Desde el antiguo Muelle Linares de Caibarien, en la madrugada del 9 de enero de 1961, partió el pesquero el pensativo rumbo norte. Tres caibarienenses comandados por el agente de seguridad cubana Tony Santiago cumplirían una importante misión, interceptar un cargamento de armas destinado a los alzados de la zona del Escambray. Lamentablemente, esta acción se frustró. Elementos contrarrevolucionarios organizados y financiados por el gobierno norteamericano pusieron fin de manera dramática a esta acción. Fueron interceptados en alta mar y ametrallados, hundidos al barco. La realidad de estos sucesos no se supo hasta 1964 por un agente de seguridad cubana que en una taberna de Miami escuchó el testimonio de boca del autor de aquella masacre. Era de noche y no se veía nada. Le metí una pila de tiros. Tanto es que se alumbró el agua, la veo roja en vez de azul. Cuando eran ametrallados y salían al flote buscando aire, ellos gritaban patria o muerte. 50 años después de aquel holocausto, la historia se repite. Hoy, cinco cubanos sufren injustas condenas en cárceles norteamericanas por la misma causa de los hombres del pensativo. Defender y proteger desde las entrañas del enemigo la integridad de nuestra nación. En Villa Clara, Belkis Vidal para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!